La Mujeres Las Mujeres que vienen al baile Con vestidito y faldita vestidas Con vestidito y faldita vestidas Las Mujeres vestidas de rojo Las Mujeres vestidas de rojo Tan bien buenas que les tengo antojo Tan bien buenas que les tengo antojo ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Y a ver, vamos todo mundo! ¡Bricado! ¡Bricado! ¡Están bien buenas las mujeres! ¡Lleva el saludo! ¡Allá para el amigo Edgar Acevedo! ¡Allá está Yaco! Las Mujeres vestidas de negro Son hermosas que a todas las quiero Son hermosas que a todas las quiero Y las Mujeres vestidas de blanco Y las Mujeres vestidas de blanco Son tan bellas que a dudas les canto Son tan bellas que a dudas les canto Y las Mujeres vestidas de rojo Y las Mujeres vestidas de rojo De negro, de blanco, de rosa, de lela, de azul, de gris Las queremos, las amamos Las queremos, pero las amamos Bonito ya en esta noche Con las rosas de rosa, de lela, de azul, de gris ¡Pero las amamos! ¡Oy! 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 ¡O! Y quedó ese tema Sabrecito Para ti con cariño internacional Cumbao